¿Quién querido? ¿Quién querido vos? ¿Sí? ¿Quién saca? ¿Quién está ahí? Hace mal para que te desquedra. Muchas gracias. Que se haga un lado más, ¿vale? El chef, ahí lo tenemos el chef. Black George. Lo único que han hecho toda la mañana es un pedazo de pan. Santo trabajo. Ahí el señor es el dueño de casa. Y la señora. ¿Puedo hablar querido ahí o caro? ¿Salud? El que está cumpliendo años. 38 años. Gracias por venir, gente. Gracias por venir. Bueno, vamos a comer ahora.